Hola mis amores, mi nombre es Ivana Almonte y me siento sumamente feliz de verte hoy por aquí Ok mis amores, no sé ni por dónde empezar Para los que me siguen en TikTok o Instagram, más o menos van a saber por dónde viene la cosa Justamente un mes, inicié como un reto, una aventura Que es aclarar mis axilas, las cuales estaban un poquito oscuras Había visto un TikTok de una chica que hablaba que el Desi Team, esta crema que está aquí Que es una crema anti pañalitis, se utilizaba para también aclarar las axilas Y yo me quedé como que ok, yo lo tengo que probar, esto es algo extremadamente económico Yo lo puedo conseguir de cualquier lado, ¿por qué no? Déjame intentarlo Pues subo mi video de yo poniéndomelo por primera vez Y para mi sorpresa, extremada sorpresa, se fue viral O sea, el video llegó a los 5 millones de views en todo este mes De como 50 seguidores yo pasé a 25 mil y ha sido todo una locura Pues toda la semana he subido updates de cómo yo me he puesto la crema Estoy depilando, todo para poder mostrar el proceso paso por paso Y básicamente ese es el resumen de todo Si me sigues en TikTok, probablemente ya sabes la respuesta De cómo me fue con el Desi Team durante todo este mes Los que me siguen desde Instagram o los que vieron este video de casualidad Por Facebook o por YouTube, como sea Pues no se preocupen, ahora yo les voy a dar un resumen completo Para que no tengan que ir a TikTok a ver todos esos videos Y la cosa empezó de la siguiente manera Nada, esa noche me aplicó el Desi Team por primera vez Me puse una cantidad exagerada Pues no sabía lo espeso que era esta crema Resulta que es sumamente espesa Y me puse de más Yo creo que fue por eso que más que se fue viral Porque me puse de más Ya después de ahí, pues me lo estaba aplicando todas las noches Empiezo a leer los comentarios de muchísimas chicas Diciéndome que sí, que funciona, que ya lo utilizan Que sí, que eso funciona, que eso funciona Pues me siento sumamente esperanzada Dijo, esto es un palo O sea, esta crema lo que me costó fueron como 4 dólares O sea, ¿qué? O sea, por 4 dólares me estoy aclarando las estilos Yo, díganme, o sea, eso está demasiado barato Muchísimas personas de muchísimas partes Tanto de México, de Perú, de Argentina Colombia, República Dominicana, mi país Muchísimas partes preguntando ¿Dónde podían conseguir la crema? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Dependiendo del país donde tú vives Tiene un diferente nombre Simplemente no se consigue exactamente el de Citin Pero hay cremas que tienen el mismo componente Que es el óxido de zinc Que ese es el componente principal Que nos ayuda a aclarar las axilas Me daba la área de comentarios Porque tú ibas a la área de comentarios En los videos que yo subía Y era como que mucha ayuda y mucho apoyo Como entre una a las otras Dando los consejos O diciéndonos los nombres Dónde la pueden conseguir en sus países O sea, me encantó todo O sea, de verdad La primera semana Como me la estaba poniendo solamente Me la estaba poniendo en las noches Y cuando me levantaba el otro día Y me bañaba En verdad se me hacía un poquito difícil de retirar Yo duré dos días restregándome Para sacarlo Pues pensé que iba a ser la mejor manera Eso pasaba primero una toallita De esa de bebés Como que me la quitaba un poco No se iba 100% Se iba una gran parte Pero no 100% Y luego en la ducha Pues cogía una de esas esponjas Que uno utiliza para esfoliarse Y me la restregaba bien Y ahí se iba todo Pues yo quise compartir eso Lo que yo estaba haciendo Y de una vez me dijeron No, 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 no Para eso ahí Páralo Ahora mismo Que eso te la pone más oscura Y yo dije Ok, I'm sorry Entonces de ahí en adelante Simplemente cuando iba a la ducha Me restregaba muy bien Con mis manos Y me empezaba a enjuagar 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 Así se me había La primera semana Casi casi No había ninguna diferencia O sea Todo se veía sumamente normal Y yo bueno Estaba bien El proceso Toma tiempo Estaba bien Primera semana So Segunda semana Sigo leyendo Los comentarios Varias chicas Saltan y dicen Que lo usan también Como desodorante Y yo dije Mmm Interesante Lo empecé a usar En el día también No, no mancha la ropa Para nada Pero desventajas Aquí le viene esto Yo por lo menos Vivo en los Estados Unidos Habían días que en verdad No sudaba Y no tenía mal dolor Ni nada por el estilo Pero esos días Que ya empezaba Como ese calorcito Sudaba Y me daba mal dolor So El gasitín No me ayudaba a mí Personalmente a mí No me ayudó con el mal dolor De usarlo durante el día Lo volví a usar De nuevo en la noche Porque Yo no iba a andar Con un bajo agrajo Jejeje Me iba a andar Con esa peste Solo usaba simplemente Durante Lo usaba dos veces En el día Cuando yo estaba en casa Sabía que no iba a salir Pero si iba a trabajar O iba a salir En las noches Con mis amigos Pues me ponía eso Durante mi madre O sea Primera semana Y segunda semana Como ven Se está poniendo Un poquito más oscura Nada Continúo con mi proceso Y ok Se ve un poquito más oscura Pero No creo que sea nada Pues llega La tercera semana Y como les dije Ya dejé Bueno Lo seguí usando De vez en cuando De día Y de noche Siempre usaba todos los días Siempre Siempre Duré Ahí 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 Usándola Todos los días Cuando me grabo Y me tomo las fotos Para subir el update De la tercera semana Me doy cuenta Que mis axilas Están el triple De negra O sea El triple El triple Están oscurísimas Y yo me quedé Como que What the fuck Yo llevo Tres semanas Usando esta Día y noche Día y noche Y tan peor Y simplemente No me funciona Es normal O sea Hay personas Que si le puede funcionar A un producto Y a otras que no Luego de que yo publiqué eso Muchas personas Me decían Como que Oye yo lo compré Me duele Me duele Porque yo lo compré Bueno Gracias a Dios Que no fue una inversión Dica de 50 o 100 dólares En un producto Es un producto Son 5 dólares Por ahí Donde sea A todas Las invito Si invirtieron el dinero En el Deciting Bueno Que lo usen O sea Usted no sabe Si le puede probar Ustedes Como le digo Hay muchas chicas Con muchos comentarios Diciendo que si Que le prueban Que eso funciona Que eso funciona Que a mi no me haya funcionado Lamentablemente Dolorosamente Y que me haya empeorado Son otros 500 Mientras También hay otros comentarios De chicas Diciendo que también Lo usaron Y al tercer día La semana También vieron Estaba empeorando Así que pararon So La moraleja de la historia Pues Aquí está Su conejo Ralph Si vieron el video Del conejo Ralph Como que Su conejo de prueba Conmigo Prueba los productos Yo le digo Si funciona o no Vi comentarios Que me hicieron Sentir sumamente feliz Como que Oh gracias por Probarlo O gracias por ser Sincero Y decirnos como te fue O sea Eso básicamente Mi objetivo Con cada uno De mis videos Como contar Mis experiencias Y que Quizás no la comentan O sea como que La voy a seguir En mi búsqueda De productos O de Cosas Para poder aclarar Mis axilas Estoy de verdad Estaba muy agradecida Por todos ustedes Por todos sus comentarios Por todos sus consejos Muchas me han tirado Por privado Me han escrito Por instagram Comandándome cosas De que Oh no Mira usa esto Usa esto Como que de verdad Quieren que Esto se aclare So Básicamente Así se ven ahora Dejame ponerlo aquí En el video de youtube Para cuando Esto se aclare Podamos Como que Darle para atrás Y poder ver So básicamente Se lucen así ahora Están Como ven Oscuritas Oscuritas Pero Voy a seguir Con la búsqueda Del producto O de los productos Caseros Si no me sigues En tiktok Pues te invito A que me sigas Porque por ahí Voy a iniciar el proceso Y voy a estar dando Los updates semanales Por aquí Por youtube Yo solamente Voy a hacer un video Como un resumen Y al video final De que si Lo que sea Que intente Funcionó O no funcionó Espero que te suscribas A mi canal Apóyame No olvides De darle Al botón de me gusta A la campanita A todo O sea Para que te mantengas Al tanto De todo lo que yo subo Gracias por todo Les doy muchos besitos 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 Y me mantengas Al tanto Porque esto Le prometo Que lo vamos a aclarar Yes o yes Así que Bye